El centro de documentación rápida que hoy está funcionando en la vieja terminal, como se la denomina, va a ser trasladado en los próximos tiempos porque se ha determinado desde el Poder Ejecutivo que la vieja terminal va a ser base central del SAME Jujuy. Por lo tanto, no se puede compatibilizar. He visto expresiones públicas y personales del director, pero el gobierno es un equipo de trabajo, se toman definiciones y las definiciones que se toman desde el Ejecutivo se acatan y tienen su asidero, no son caprichosas. El centro rápido funciona bien, va a seguir funcionando en otro lugar también, brindando el servicio que la comunidad necesita. Todo lo que es hoy la vieja terminal depende del SAME, hay un decreto donde se le adjudica al SAME el lugar para que se instale y ahí ya están instalados, por eso se han ido sacando todos los negocios, kioscos. ¿Pero maneja algún plazo? No, no hay plazo establecido para esto, lo estamos conversando. Lo más rápido posible para que el SAME pueda trabajar adecuadamente e instalarse en forma definitiva, pero no hay un plazo así tan perentorio, el plazo va a ser el que demoremos nosotros en tener las nuevas instalaciones.